... Comienzan los primeros 45 minutos. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. La disposición táctica que van a utilizar hoy es un 4-3-3, un falso 9 sin una reflexión. Hay una diferencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Bien parado, enorme anticipación. Estamos de suerte hoy, Mario, porque en el campo se van a cruzar enormes estrellas. Robben frente a Messi. ¿Cómo lo ves a priori, Marito? Mira, Fernando, lo que te puedo decir de Robben es que es un jugador muy peligroso con el balón en los pies. Es terrible para la defensa contraria. Y por otro lado, no tenemos que ver a Messi, que es un tipo de jugador que juega en equipo como poco. Entra en paredes, en juego corto, en juego largo. Es un mal. Y ni está. Gigantesca atrapada de Cerquero. Se viene un lateral. Lionel Messi. Arjen Robben. Machirano. Machirano. Y ni está. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Con la pelota, Xavi Alonso. Arjen Robben. ¡Luis Suárez! Ha sido una brillante atajada del arquero. Ya tienen la jugada preparada. ¡Vamos! 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 El árbitro que lo mira le dice, sí, fue falta. Tiro libre. ¿Qué le va a hacer? Luisito Suárez. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. ¡La tiene y está! ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! Después de esa... No queda otra que sacarle la roca, ¿no? No le quedaba otra opción, Fernando. Iván Rakititz. Pelota de Dani Alves. viene el portero y sigue en juego. Robert Lewandowski. Es una buena pelota el área. La pelota que abandona y saque de manos. Ahora Jordi Alba Deja el defensa en el camino Este fuerte puñetazo Iván Rakitic Tiro libre, peligrosísimo Ha pasado muy cerca Y se tira libre La verdad que estaba bastante complicado Para pegarle de esa manera Pero lo intentó El árbitro ya lo tiene fichado Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido El árbitro que no se da cuenta La barrera que empieza a recorrer Dentro, le están comiendo distancia Pasitos de bebé va a tolerar Pero no la zancada que estaban tomando Para comer Tiro libre, que queda en las manos del arquero Balón de Tiro Neymar Momento para que el árbitro tome una decisión Está bien Le sacan tarjeta amarilla Pero si le mostraba roja no se molestaba Le perdonó la vida el árbitro Tomás Müller Aquí puede haber una oportunidad Le pegó un sac Pega el balón en el camiseño Riveré Bien parado en el fondo Y por tiro Con la pelota Sergio Busquets Cambio en la posesión del balón El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Amonestado Mascherano Neymar Balón de Jerón Boateng Tremenda oportunidad y la va a clavar Rekic Y viene el sopatazo Pero se va afuera Una gran lástima para él Y también para el equipo Neymar Luisito Suárez Ha marcado la falta ¿Sacaría una tarjeta? Ya con los árbitros Mario no se sabe Sacan tarjeta por cualquier cosa Me sorprende que sea para amarilla A mí también me sorprende No se vio Ha estado sensacional el arquero Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Levantan el cartel Que dice que se juegan Cuatro minutos más Increíble Y ni está Tomás Müller Sabio Alonso Muy buena tapada de este arquero La pelota que abandona el campo Y hay tiro de esquina Y el arquero que tenga que meterle el puño Van en el cuerpo a cuerpo Por el balón Luisito Suárez La pelota le llega como un pelu El árbitro Comienza la segunda parte Acá en Múnich En el Allianz Arena Todo listo Mientras los aficionados Vuelven a sus sitios originales Balón de Jerome Boateng Tomás Müller Bueno el servicio al costado Entra el jugador Y quizá tenga una Una enorme oportunidad En este tiro libre Boateng Es el jugador Amonestado por el árbitro El disparo Seguir y Seguir Intentando tomar ventaja Podría haber buscado otra alternativa Robert Lewandowski Arturito Vidal Y en el cruce de la pelota al área Sale el arquero A cortar el juego En estos momentos No hay que cometer errores El arquero lo sabe Y vaya se lo está haciendo bien Ahora que cumplimos Los primeros 45 minutos Cumplimos con la obligación De analizar un poco a Messi Mario Bueno Ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno Tranquilo Este es un buen jugador Vidal Gol Gol Están ahora logrando la ventaja mínima Es cierto Pero ventaja al final Que sería suficiente Para que se alcen Con el título esta tarde Y yo creo que bien merecido Por el trabajo realizado Y por lo que han demostrado Esa pelota pasa Pina Por debajo del travesaño Pasa por debajo del travesaño Pero ha ido con muy buena dirección Era imposible para el arquero Y ese gol que cae recién En la arranca del segundo tiempo Puede generarse peligro Desde el saque de manos Luisito Suárez Cuenta con apoyo Afortunado Le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro El árbitro señala Un tiro de esquina Se le terminaron los recursos Y la pelota se fue Esta pelota lleva nombre y apellido Se viene un lateral Frank Ribery Bienvenida Sigue la recuperación de la pelota ¡Millen! ¡Gol! ¡Gol! Ha sido una actuación espectacular Con este triunfo Que ahora están consiguiendo Se acercan al título Lo pueden celebrar hoy Yo creo que es muy merecido No solamente por lo que se ha visto hoy Sino todo el campeonato Neymar Messi Bien parado Enorme anticipación Pelota de Dani Alves A jugar el fútbol con las manos Lionel Messi ¡Messi! Muy bien para tapar Piscó el balón Iván Rakitic Le pegó Pega en el palo Penal al árbitro Señal hacia el manchón Eso es penal Mario Y lo va a terminar echando Es increíble Cómo puede cometer Ese penal tan infantil Y lo marca de penal Le pegó para asegurarlo No es lo mismo patear un penal En un partido Que patearlo en un entrenamiento Por eso A veces no es tan fácil Pero este Lo hace todo fácil Y lo es Messi Buen momento Para quedarse con el balón Y aliviar un poco Esa presión Hace bien Arquero Se queda con ella Haciendo rebote Les queda la pelota En la mitad de la cancha Iván Rakitic La pelota que abandona Y saca de manos Lionel Messi Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol 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 Con este resultado ¿No será que empezaron a mirarse Ya festejando En la portada de los diarios? Nunca se puede festejar Antes de que termine el partido Valde de Agua Fría Como se ha notado El esfuerzo colectivo Dejaron a un lado Las individualidades Se acerca Y crea peligro Ahí viene el cinco Puede ser Y arranca el choque Por la pelota El rival solo se queda Con la cana Si el choque Nada más La pelota sigue siendo Del Thomas Müller ¡Middle! ¡Y está gol! Están escribiendo La última página De esta historia Puede ser El del triunfo Viejo aquel adagio ¿No? De que con menos Se juega mejor Marito Lo están probando Y vaya Se lo están probando Mucho corazón Mucha fuerza Mucha confianza En este equipo Aunque tenga menos jugado Sanano A mí me encantaba Ese gol de cabeza No fue un gran rematador Te puedo decir Que con los dedos De una mano Me basta Para contar Iniesta Comete la falta Y ya tiene tarjeta Y ahí vemos Mario El recuento De la falta Se han metido Mucha pierna Ha sido una brillante Atajada del arquero Aprovecharán Desde un tiro De esquina Ha tenido que meter Las manos El porterito Es peligro Llevaba ese tiro libre Si le quieren tomar fotos Eso es un fuera de juego Neymar Lo dejó como stack El sembradío La gloria que ocupan Los hinchas del Bayern Con la tradicional Vestimenta Bávara Festejando Como loco Mario Es una marea Lo que estamos viendo Sobre la tribuna Porque este festejo Ya es muy alocado Iniesta Es una falta Comprometedora Lo va a molestar Tarjeta roja Mario Vaya castigo Y ahora ¿Quién tendrán Para hacer goles? Y ahí se vienen Al ataque Buscando empatarlo Neymar Desde este cinto Algo puede pasar Y ahí está Se terminó Y lo han logrado Han conseguido El título Con el triunfo Se pueden llevar La Copa Casa ¡Vaya castigo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.